Música Bajo un radiante sol de verano, familias nicaragüenses disfrutan de la arena y el agua salada en los destinos turísticos de Mazachapa y Pocho Mil. Me encanta, siempre que venimos, siempre venimos a pasar un rato agradable aquí, en familia, siempre con mis dos nietas, mis dos hijos, mi esposo, mi yerno. Cada fin de semana es una oportunidad para darse un rico chapuzón en un ambiente natural y relajarse del estrés del día a día. Deja más agua y andamos pues refrescándolo un poco porque hoy, usted sabe que los domingos casi no trabajamos, más que todo lo damos pero para el trabajo, a veces trabajamos todos los días domingos. Anda la gente pacífica, niños, bañándose y tranquilos pues. La limpieza de la playa. Se mira bonito. La limpieza, planicia y seguridad permiten realizar diferentes actividades deportivas y hacer recorridos para conocer más de estas paradisíacas playas. Pues es que basta con que tengas tres dedos de frente para ver algo tan bonito, ¿me entiendes? Y vivimos bonito, que está bien limpio, caminamos tranquilos, nadie te molesta, hombre, las cosas baratas. Y lo que te puedo decir es que me siento bien, mi familia. Los veraneantes se instalan en los ranchos típicos sintiendo la brisa del mar, degustando de una amplia oferta gastronómica con especialidad en mariscos. Es un lugar muy agradable, muy transcurrido, muy divertido, ¿para qué? Se los recomiendo. Es bastante bueno venir aquí con las familias, disfrutar. Se pasa muy bien aquí. ¿Buena la atención? Sí, bastante. Los precios solidarios, ¿para qué? Esto es parte del ambiente de verano que disfrutan las familias que visitan estos destinos turísticos. Para Crónica TN8, Helen Suárez.